¿Qué va a aprender? Hacer un futuro profesional de excelencia. Para ello, aprenderá los siguientes elementos de competencia. Reconocer la importancia de una formación integral basada en una visión holística en el exitoso desempeño profesional. Elaborar el proyecto de vida con criterios de integralidad y racionalidad. Elaborar la hoja de vida con las técnicas establecidas. Aplicar entrevistas de trabajo exitosas. Practicar los valores éticos y morales fundamentales para una inserción exitosa en el mundo laboral, empresarial y social. ¿Cómo lo va a aprender? A través de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que son confrontando mi saber, construyendo mi proyecto de vida, reconociéndolo aprendido. Cada una de ellas contiene tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas. Esta unidad le brindará los elementos teóricos necesarios para que comprenda la necesidad y posibilidad que tenemos los seres humanos de reinventarnos a diario para hacer cada día mejores personas con la práctica de los valores fundamentales que le permitan construir cibilidad armonizados con la construcción de su proyecto de vida como guía para aspirar a una vida con sentido. El ser humano es susceptible de ser perfeccionado ejerciendo su capacidad de reflexión sobre su pensar y su actuar para un mejoramiento continuo que le permita cumplir con su función social proyectando no solo conocimientos sino también valores, actitudes, estrategias, tareas que exige procesos de enseñanza y aprendizaje que sean significativos y que fomenten su pensamiento crítico el desarrollo ético y moral como posibilidad de dar respuesta a las exigencias que la misma sociedad nos impone. Para cualquier persona su vida profesional y ciudadana y familiar transcurre en un entorno local caracterizado por ciertas condiciones sociales políticas, económicas y culturales estas condiciones permiten una relación con el conjunto de principios, valores y creencias propios del entorno bajo consideración. Todos estos elementos determinan el marco de acción de las personas tanto desde el plano profesional ciudadano sin embargo estos entornos locales difícilmente operan aislados de otros entornos ciudades, países o regiones. Las condiciones socioeconómicas y políticas de países o regiones guardan diversas relaciones entre sí ya sea de similitud, subordinación dominación o antagonismo las cuales pueden favorecer ambientes de cooperación, competencia o incluso conflicto determinando con ello las dinámicas del cambio propias del mundo contemporáneo. Un profesional que labore en cualquier reglón de la economía o de las organizaciones sociales académicas y científicas puede estar seguro de que no está solo en el mundo de que se encuentra inmerso en una vasta red de interacciones y negocios y que sus posibilidades de éxito o fracaso dependen de la manera en como se integra y opera dentro de esta red. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!